Bueno, que si la ciencia es divertida, imagínese usted cuando tiene hijos y el hijo quiere ponerle al refresco de cola un poquito de bicarbonato y empieza a hacer por ahí una cosa desastrosa. Es divertido cuando vemos a nuestras hijas o nuestros hijos jugar precisamente con la ciencia. ¿Y qué tiene que ver con la literatura? Pues mucho. Daniel Emilio Pacheco, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo estamos? Bien. Sí, bien y de buenas. Sí, como siempre. Bueno, pues fíjense que la ciencia es divertida, pero la ciencia también, partiendo de la curiosidad, pues también nos deja a nosotros algunas cosas como para reflexionar, ¿no? Y decir, ¿por qué hicieron esto? O ¿cómo es que se da tal fenómeno? Bueno, el problema, la mayoría de las veces en nuestras casas o incluso en las escuelas, es que hacemos la ciencia algo muy cuadrado, ¿sí? Vamos a hablar de la tabla periódica de elementos. Ok, te vas a aprender la tabla periódica de elementos. Punto. Y ya. Y para que funcione, no se va más allá. Solo de aprender. Esa división del átomo que si tiene tantas moléculas de tal y tal, ¿no? Átomos. Mira, también es así de que no recordamos tanto de esa materia. ¿O sí? No, la tabla periódica de elementos no. Pues, anda mal, ¿eh? No te quedan esos conocimientos. Uno que domina todo eso. A ver, hay que repasarlo a ver si es cierto. Pero fíjense que este es uno de los grandes problemas, no solamente de las escuelas, sino de nuestras casas y de nuestra formación profesional. Creemos la ciencia como algo aburrido. Y después, pues, se nos olvida que hay más detallitos. Por ejemplo, vamos a hablar de tres libros. El primero va a ser Todo es cuestión de química. Todo es cuestión de química. Hasta el amor. Todo, sí. Ah, no, ese sí. Ah, mira. Y si no hay química, ¿cómo? Pero dura cinco años esa química, ¿eh? ¿Qué tal? Uy, ya los pasé. Sí, pero tienes cinco años para construir algo más en la relación. Porque el fenómeno químico, el fenómeno de atracción químico, pues, se va. Ah, ¿le ha pasado a usted que, por ejemplo, conoce a alguien y dice, ay, no sé. De aquí soy. Hay algo. La cara, a ver. La cara. Trini, por favor. Así dice, ¿no? ¿Qué dice? De aquí soy. Ah, bueno. Ya sigue. ¿Conoce usted a alguien y dice, como ella dice, de aquí soy, ¿verdad? Pero hay más que eso. Si bien es cierto, Trini, su lado amoroso, pues, le da por el amor, la química. Pero usted ve a colores por un proceso químico, ¿sí? Ah, usted se mantiene vivo por un proceso químico. Usted podría bajar de peso si conoce el proceso químico de su cuerpo. Y entonces sí entra a los carbohidratos. Y dice lo que son las cosas. O sea, a usted que odia la química, pero que le gusta estar esbelta o esbelto, tiene que aprender lo que son los carbohidratos simples, lo que son los carbohidratos complejos, cuál es la función que desarrollan en el cuerpo. Y así usted conoce de química, pero se lo dicen de una forma diferente. Usted no puede comer papas fritas y debe mejor de comer una pasta a ciertas horas. Es decir, cada cosa tiene una función. Bueno, hay un libro que se llama Todo es cuestión de química. Y en este todo es cuestión de química. Usted va a entender lo que son las moléculas, lo que son procesos químicos, lo que es la tabla periódica de los elementos, cómo es que surge, cómo se van conociendo, qué hace que un elemento sea un elemento, ¿sí? Y para ello, la autora se va a lo que son ejemplos muy claros de química. Ejemplos que incluso le pueden servir más allá de lo que usted se imagina. Tuvo un accidente, una pequeña colisión con su espejo y golpea accidentalmente con su espejo otro carro. El espejo se quiebra, se rompe, pero solamente una parte. Ese espejo, por los componentes químicos que tienen la mayoría de los espejos de los carros, agarran muy bien si usted utiliza un pegamento líquido transparente que se llama cola algo así. ¿Sí? Entonces usted le pega... Ándale, pega de locura y lo pone. Pero queda muy inestable a menos de que usted le aplique bicarbonato de sodio. Cuando usted aplica bicarbonato de sodio en fusión con los componentes químicos del pegamento, queda hecho una piedra sólida que no se va a volver a desprender. Se podrá caer de otro pedazo el espejo, pero esa parte, la fusión química que logra, no se va a desprender. Y eso es interesantísimo porque trae muchos ejemplos así. Sí, 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 muchos datos curiosos, ¿no? De cómo, dice antes, la energía para producir una llama venía de los animales. Y el benceno se descubrió precisamente por un científico británico, Michael Faraday, en 1825, y donde platica ya cómo logró medir su masa molecular y establecer así una fórmula que le daba precisamente esas lamparitas con ya otro tipo de gas. Y así usted va aprendiendo y entendiendo que todo lo que le rodea son químicos. Y a resolver problemas. Sí, porque hay mujeres que dicen, es que qué bien me fija este cosmético. Ah. Sí, tiene petrolato. Sí, no, pero también tiene que ver con los químicos de su boca, con la fusión química de su saliva que le permite a ciertos componentes del maquillaje fijarse bien en su boca y a otros no. La acidez o la alcalinidad. Ah, qué tal, ¿eh? Entonces, esto es algo interesante. Todo es cuestión de química, todo. Increíble, pero usted se va a dar cuenta que incluso puede parar su caída de cabello si entiende un poquito de química, ¿eh? Ay, no invertir tanto, ¿no? Ah, entonces, es uno de esos libros que vale mucho la pena porque es una divulgadora de cultura, una persona que sabe de ciencia y que trata de que la ciencia sea accesible para usted. Planeta, es la editorial Planeta, de Débora García Bello. Sí. Y luego, ciencia pop. Luis Javier Plata Rosas. Esto es la parte de color, la parte de crónica, el dato curioso, ¿no? De la ciencia y de por qué la ciencia. ¿Sabía usted que la película ET tuvo efectos en los niños asmáticos? Y entonces, aquí nos platican de esta película y de cómo se tuvieron que hacer algunos experimentos, algunas revisiones, estudios, para ver por qué había niños que tenían asma y cuando veían la película, pues, se ponían mal. ¿Se ponían mal? Sí, se ponían mal, empezaban a agitarse. Ah, bueno, lo que pasa es que sufrían una descompensación cardíaca y los niveles de oxígeno en la sangre empezaban a fluctuar. ¿Por ansiedad o qué? Por ansiedad al ver la película, al ver ciertas escenas. ¿Qué tal? Pero también, ET es una magnífica película para hacerte adicto al chocolate. También hacen otro estudio y se dieron cuenta que los chocolates Rays, que originalmente iban a ser M&M's... Ah, los que tira en el jardín en la parte de atrás para que salga... Ajá. Ok. Vendieron muchísimo, vendieron muchísimo y hubo gente que de ahí se hace adicta a este tipo de chocolate. ¿Pero por qué? Ah, pues hay estudios que se ponen a hacer de este tema. Y entonces, Ciencia Pop es esta parte de detalles curiosos de la ciencia con medios de comunicación. ¿Cómo funciona el cubo? Este, por eso lo tienen aquí. El Rubik. Porque es la marca Rubik Beba, que hay un montón de cubos. Sí, el cubo, como el cubo también nos puede explicar algunas funciones del cerebro, pero también algunas enfermedades o malas conexiones. Es muy interesante, Ciencia Pop, Luis Javier Plata agarra y caza datos. Caza datos de diferentes situaciones, diferentes juegos. Y, por ejemplo, para que entiendas, te dice, bueno, a ti te gusta serpientes escaleras, el jueguito ese con datos. Dice, bueno, para que entiendas un proceso de pensado de una computadora, por así decirlo, lo que tarda, lo que tardas tú en hacer tantas movidas, la computadora lo hizo en tanto. Y empieza a hacer así un comparativo, qué tan rápidas son las máquinas, ¿no? Y cómo nos facilitan la vida. Entonces, lo que es películas, música, videojuegos, juegos de mesa. Hello Kitty. ¿Qué tal? ¿Qué tiene que ver Hello Kitty con Alberto? A ver, chécale, chécale. Oye, está interesante, página 27, rapidísimo. Mientras yo lo encuentro y todo el rollo, pues, platica a ver el último propuesto. Aquí está la globalización de la ternura, un análisis despiadado del mundo de Hello Kitty. Desde que inventaron a Hello Kitty, el mundo no ha sido el mismo. Puedes ver con certeza el ascenso de la cultura de lo tierno, desde que esa cualquiera de cara plana comenzó a aparecer por todas partes. Y empiezan, o sea, empiezan a ver por qué funciona, qué es lo que hace que funcione Hello Kitty, por qué la gente se siente identificada. Porque, número uno, no hay país en el mundo donde no se venda Hello Kitty. Bien, pero ¿qué la hace un éxito? Proyectabilidad, lo que merece un estudio y un párrafo aparte. Bueno, esto, hay que buscarle, porque... ¡Ah, también viene Barbie! ¿Qué tal todo esto? ¡Dios mío! O sea, la ciencia, pero en las partes pop, por así decirlo, las partes comunes, la ciencia está a nuestro alrededor. Ya sé, aprendiendo a aprender sin querer y sin saber. ¿Qué tal? O sea, solamente quiero porque quiero. Sí. ¡Ándale, pues! ¿No? ¡Qué forma de hacer mercadotecnia! El último. Y Carlos Chimal, el universo en un puñado de átomos. Este es más un periodista científico que se dedica a revisar todo lo que es los átomos en sus diferentes tamaños, las fusiones de esos átomos, cómo funciona lo que son los grandes laboratorios, los grandes laboratorios donde se hacen experimentos. Y la verdad, es muy interesante porque él vive y convive con estos científicos, les pregunta, le contestan, se va a dar cuenta ahí de que hay hackers que entran. Imagínate, tienes un complejo completamente sellado donde la gente, es más, ni sabe que existes, pero ahí se manejan los secretos científicos más increíbles de Europa. Estás en Suiza, un país completamente pacífico, y sin embargo, un grupo de hackers agarra, entra, destroza el sistema, y ya que destrozó, les dice, ven, tienen fallas, aguas. Y ahí está todo su... Todo lo... O sea, les destruyen todo, y después le dicen, ah, por cierto, hay un problema, ¿eh? Aquí está. Ahí está. Asunto. ¿Qué tal? O sea, es ciencia, pero de una forma muy clara, muy divertida, y muy actual, sobre todo muy actual. Me encanta compartir... Yo me quedo con este también. ¿Me lo puedo regalar este? Hombre, ¿me lo puedes prestar? Con ven de vuelta, te lo prometo. Mira, se han dicho muchos, ¿no? Sí, no, mamá, yo, a la dios, sí. Pero tienes un montón. Y aquí, oye... Pero no de ese, de ese tengo uno. Y además nos vemos aquí cada martes, ¿no? Pero está padre, ¿no? Sí. Ahora imagínate, videojuegos, películas, música, todo, todo, hábitos de consumo. Sí. A mí lo que me encanta también es que tienes un gran efecto en la gente que nos ve y nos escucha. Ah, eso sí, qué buen gusto la gente que nos ve. Porque has logrado que, al menos gente que yo conozco, compre los libros que tú has recomendado. Y que no solamente uno, no solamente ese que recomienda, sino que va y compra el segundo, el tercero y el cuarto, ¿no? Entonces, te agradecemos mucho que nos despiertes el interés por la lectura a todos. Ya ve, y aparte de eso, es muy entretenido. Y son libros divertidos, por ejemplo, este de Ciencia Pop, ¿no? Este está padre. Sí, sí. Sí, a el Pac-Man, el Pac-Man es otra fuchita para revisar científicamente. Oye, algo que nos pasa a Trini y a mí del café, que tú te puedes tomar café. Ajá. Y yo con poquito, no, me pongo mal. Y tú, bien. Sí, yo bien. Químicamente estamos disparejas, Cien y yo. Sí, ¿qué sería que estaba? Imagínate tú un día tomando café como lo toma el director. Te suicidas, se enloqueces. Sí, claro, se nos muere. Que el señor toma puro expreso doble. No. Yo con cualquier tacita, man, me pongo. Cinco el día. Y también tiene mucho café. Pero es que es rico el café. El café a mí no me afecta. Dos tacitas, tres máximo. Tres, imagínate. Máximo. Pues ya es mucho. Vamos a dar una copita de raicilla. A ella le gusta la raicilla. Ella también, fíjate. Fíjate, la raicilla yo no la he probado. Ay, no, súper fuerte. Pero ella como agua. Uy, uy, uy. Vámonos a la pausa. Bueno, regresamos. Gracias. Yo te cuento. Encuéntralo en Depachecos. Arroba Depachecos es mi tijera. Gracias. Gracias. Buen.